Hola chicos, soy Barbie, modelo de fotografía, bienvenidos al club de Barbie y hoy os queremos enseñar nuestra colección de medios de transporte. ¿Queréis verlos todos? Pues quedaros a ver el vídeo. Vamos a empezar con los medios de transporte más turísticos, los que utilizamos para irnos de viaje, pasar el fin de semana. Vamos a empezar con el tren de Barbie, que ya lo conocéis por algunos de los viajes que ha hecho Ken con Michael. El último fue a Las Vegas, todavía no lo habéis visto. Ir corriendo nuestro perfil para poder ver lo bien que lo pasaron en Las Vegas. Este es el tren de Barbie, es del 2001 y como veis está bastante estropeado por el paso de los años. Además lleva pegatinas que no son de él, como todas estas que veis aquí de los diferentes países, pero bueno, para decorar una en aquellos tiempos se iba a la tienda, ha comprado pegatinas y las pegaba. Entonces, bueno, no está del todo mal conservado, pero sí que es cierto que está bastante estropeadillo. Le faltan los mandos aquí, etc, etc. Por dentro se ve tal que así. Lleva dos asientos solamente para Barbie y esta mesa que si la metemos para adentro, pues se puede poner recta. Como veis, las pegatinas que hay por aquí abajo tampoco iban, pero bueno, una vez para decorar, hace todo. Luego lleva aquí un cajón que este se supone que es pues como el servicio de cafetería. Aquí dentro llevan las pilas porque a pesar del tiempo sigue funcionando. Como veis, el paisaje de la ventana se va moviendo. Antes iba más rápido, lo que pasa que entiendo que las pilas ahora estarán casi descartadas y va mucho más lento. Aquí en este botón de aquí puedes grabarte tú y luego se escucha por aquí. Pasajeros suban al tren. Se escucha muy poquito, pero por aquí por el altavoz suena lo que hemos dicho. Luego si seguimos por esta parte de aquí tenemos las dos literas, que esta se sube para arriba y tiene ahí pues un mapa, tiene como lejas para poner cositas. Esta de aquí no se sube, se queda fija y aquí abajo tiene un cajoncito pues para poner lo que se quiera. Y luego en esta parte de aquí falta la puerta que al abrir era la ducha y si bajamos esto por aquí y subimos esto es el lavabo. Esto se mantendría recto, pero falta una pieza aquí bajito. Como veis se quedaría algo tal que así, pero falta la pieza, entonces no se mantiene. Voy a ver si la puedo restaurar de alguna forma y arreglar. Y le hemos puesto esta Barbie que no es piloto ni nada, pero bueno, la pobre hace su función con el gorro de piloto de avión. Vamos a pasar ahora al jet de Barbie. Este avión de Barbie no estoy muy segura, pero creo que es del 99. No lo puedo asegurar, pero ronda pues eso, en los 90, 99 o por ahí. Creo que es el jet glam de Barbie o ese es el jet actualizado y este es el jet privado normal. No me acuerdo tampoco, pero bueno, es este tal que así como veis también está un poco estropeado. Es que tiene muchísimo tiempo. Las pegatinas están aquí como despegadas, esta rueda de aquí está rota, lo que pasa es que está encajada y funciona bastante bien, pero por lo demás está genial. Las alas se pueden plegar, lo que hace más fácil guardarlo, pero aún así es un armatorte grande. Se abre por aquí, a ver si puedo, y se queda tal que así por dentro. Esto sinceramente no me acuerdo para qué era, si aquí había algo, si no, no estuve muy segura ya hace mucho tiempo y no me acuerdo. Y por dentro la verdad que conserva casi casi todo. Tenemos el revistero con dos revistas por aquí que son de plástico. Tenemos esto de aquí que entiendo que es el microondas, ¿vale? Un cajoncito aquí que pues no sé qué es, a ver, un cajoncito. Ah, es una taza. Luego aquí está, pues para la Coca-Cola. Como veis, baja esto, la panza y la cubitera, que sí que tiene algún que otro cubito. Pero esto es, a ver si está para aquí el cubito, yo os lo enseño. Estas son las pinzas del hielo. Pero como veis es una bolita así como de plástico transparente. Que esto lo podéis hacer con las bolas estas pequeñitas blancas que vienen dentro de una bolsa, en los bolsos y todo eso para guardar la humedad. Pues eso, eso lo podéis utilizar porque prácticamente es lo mismo. Aquí tiene otro armario donde tiene guardada una copa. Y por aquí dejamos las maletas. A ver si puede guardar una mano, es muy difícil. Vale, lo metemos por aquí y baja al maletero que está por la parte de atrás. ¿Ves? Y bueno, en este hueco de aquí guardan el carrito de la azafata para pasar el bar, la cafetería de aquí. Que la ponemos aquí y bueno, aquí lo que lleva son huequecitos pues para dejar las botellas, pues vasitos. Y aquí dentro tienen las bandejas de la comida. Que como veis son pegatinas y tienen el hueco para poner el vaso. Esto otro que hay aquí es para ponerlo aquí en los sillones. Y hacer tipo mesa para poder poner las bandejas. Así. Por ejemplo. Y luego pasamos por aquí y como veis hay raíles por la parte del suelo de la vía. Y es que los sillones se pueden mover. Puedes calcular la distancia. Esto sería lo máximo para atrás y esto sería lo máximo hacia adelante. Y ya os digo, lo podéis mover pues como queráis, ¿vale? El sillón también puede girar, se puede hacer para adelante y se puede acostar y lleva su cinturón. También lleva aquí unas pegatinas, pero ya os digo que por el paso del tiempo se despega. Lleva aquí los cascos para escuchar la tele. Y el sillón del piloto también se puede mover hacia atrás y se puede convertir en sillón de pasajero. Y aquí tenemos a la piloto, que esta sí que es más actual. Aquí le falta el megáfono que podías hablar por ahí y se escuchaba por el altavoz. Y bueno, aquí tenemos más pegatinas con revisteros. Y este es el interior de la cabina que este por suerte aún conserva los mandos. Estos de aquí también, que pueden bajar y subir. Y esta simulación de botones. Aquí tendría para las maletas también, dos compartimentos, como veis. Y luego si movemos esta pestañita, va cambiando el paisaje por las ventanas. Se hace de día y de noche. Seguimos en el aire y ahora os vamos a enseñar el helicóptero de Barbie. Este es el helicóptero de Barbie. Es actual y creo que podéis encontrarlo en tienda. Como veis, tiene dos plazas solamente. A ver, ¿se lo voy a ver bien? Así que lleva ahí sus cinturones en color amarillo. Conserva sus dos volantes. Este sería el cuadro de mandos. Y tiene unas aspas que giran. A ver si puedo. Así que. ¿Vale? Aquí le hemos puesto nosotros este piloto. Que me gusta mucho porque combina muy bien con los colores del uniforme y el helicóptero. Y es así lo que se ve. No tiene más. Chicos, volvemos a tierra. Y ahora vamos a pasar a la autocaravana de Barbie. Lo que nos gusta irnos de viaje y pasar un buen fin de semana en la naturaleza. Esta es la caravana de Barbie. Y es de los años 90. No sabría deciros exactamente de qué año. Pero de los 90. Me da un poquito de rabia porque a esta caravana le faltan muy pocas cosas. Conservo casi todo. Y me da rabia porque de todos los transportes conservo los retrovisores. Que es la parte de los coches que más fácilmente se puede romper o perder. Porque están aquí en las orillas y cualquier golpe a la hora de guardarlo, de jugar o lo que sea. Se terminan quebrando y rompiendo. Pues lo conservo todos. Menos de la caravana que me falta uno. Me falta este de aquí. Y me da un poquito de rabia. Voy a ver si lo puedo arreglar bien con porcelana fría. O no sé cómo hacerlo. Creo que lo voy a recrear. Y lo voy a pintar luego de rosa. Y lo voy a colocar porque es que me falta solamente este. Ah, qué cosas. De verdad, me da un poquito de rabia. Pero bueno, la verdad que la autocaravana se conserva bastante bien. Hemos puesto esta barbie aquí porque parece que va muy de camping. Y nada, vamos a enseñar el interior. A ver, antes de abrir la autocaravana os voy a enseñar que por el lado se abre esta parte de aquí. Y si tiramos, que con una mano estipiti. Dejar un momento que lo abra y os lo enseño. Ya está. Lo abrimos. Y tiene una piscina que es bastante grande. Como veis, es bastante grande y pueden entrar perfectamente cuatro Barbies así de lado. Uno, dos, tres y cuatro perfectamente. Y aquí abajo lleva el... O sea, aquí abajo, aquí arriba lleva pues el... No me acordará cómo se llama esto. Lo que pasa es que al estar aquí un poco quebrado, no sé de dónde... Está un poquito quebradito. No se me mantiene bien esto hacia abajo, pero le voy a echar una gota de pegamento y así se mantendrá bien. Y bueno, en esta ocasión tiene estos dos foquitos de aquí que se encienden y dan luz. Y por aquí, por el altavoz, se escucha como burbujitas. La piscina la podéis quitar, la podéis llenar de agua y luego se puede vaciar. La verdad que está, esta caravana es estupenda. He visto otras que han sacado después, pero es que esta caravana es espectacular. Bueno, una vez que la abrimos se ve tal que así, se va a ver todo por ahí tirado, todo, todo, todo. Se me va a caer, pero bueno, ahora lo emparejamos. Y se ve tal que así. Bueno, en esta parte de aquí, como veis, el sofá se puede convertir en cama. Y si luego pliegas estas dos partes de aquí, se meten hacia aquí debajo y se ve solamente lo que es, pues eso, la parte del sofá. Y los sillones del conductor se pueden girar, ¿vale? Y la litera de arriba, si la quitamos, como veis es grande, se convierte también en la televisión, en lejas y demás, ¿vale? Aquí tiene huecos que podéis poner cualquier cosa de decoración. Yo porto aquí una radio. Aquí tiene un armario que podéis guardar cualquier cosa. Yo tengo ahí perchas y un jarroncito que he puesto ahí en esa esquina. Luego si pasamos a la parte de la cocina, tenemos el microondas que se puede abrir y tiene aquí un botoncito. También se abre el horno. Y esta parte de aquí y los armarios no se pueden abrir, ¿vale? Esto es un teléfono, pero que no tengo el teléfono y el fregador. Y luego aquí tenemos el frigo que también se puede abrir. A ver si puedo. Y la verdad que el frigo es bastante amplio. Luego tenemos aquí la silla con la mesa que se pliega. Y lo otro que me falta es esta parte de aquí, que era un tablero de ajedrez, creo, por un lado. Y por otro lado se veía pues como una pelatina con un plato y cubiertos. Pero bueno, se me ha perdido esta parte de aquí. Yo creo que eso, poniéndole un trozo de, no sé, de cartón o algo, lo podemos apañar. Y luego si abrimos esta puertecita de aquí, tenemos lo que es la ducha y el cuarto de ajedrez. Que lo conserva todo, la verdad. La taza se puede levantar, ahí tenemos el lavabo con su espejo, el rollo de papel, los toalleros. Y esto se puede doblar y guardar. Y bueno, con pilas al apretar al volante sonaría el pito y al girar la llave arrancaría lo que es, pues eso, la caravana haría el sonido de arrancar. Bueno chicos, vamos a dejarnos el cielo, vamos a dejarlo en la tierra y vamos a pasar al mar, al calorcito, al veranito, que es lo que más me gusta. Y en esta ocasión les vamos a enseñar este yate, que aunque no sea de Barbie, es de Nancy, pero nos sirve a las dos por igual. Así que vamos a ello. Bueno amiguitos, lo siguiente que vamos a enseñar es este yate de la Nancy, es el yate de Teeny Tan. Que como os decía, no es de Barbie, pero tiene el mismo tamaño, así que nos vale de todas formas, ¿vale? Este yate es del 2002 y por supuesto creo que no está disponible para la venta, no ser que lo tengáis, pues eso, en algún mercado de segunda mano. Y se ve tan... Y bueno, la parte de arriba se puede quitar, como veis, y se convierte pues en un barco pequeñito, en un yate o no sé cómo lo queráis llamar. Y esta parte de aquí se abre, dejarme que lo monte, y se ve tal que así. Como veis este también está bastante dañado por el paso del tiempo, más que nada el color, que ha perdido color a cambiar de color. Era azul más o menos como el que hay ahí y ya se ha puesto por aquí verde. Y bueno, los muñecos pueden bañarse aquí perfectamente y el camarote de ellos, o sea, lo que es la parte de aquí para conducir, se hace para atrás. Se vuelve aquí zona de fuego, arenero, y aquí tienen dos camitas, uno para cada uno. Que dentro de cada cama, pues esconden un armario pequeñito, pues para guardar las cosas. Aquí guardamos las dos sillitas, estas que hay aquí, esas dos tumores de aquí, que esta la pecatina se le ha rajado un poquito. Y bueno, este es el grifo para la pequeña ducha de la piscina, un tobogán para tirarse. Aquí es para dejar los vasos y aquí tienen una mesa y una sillita de tin y tan, para sentarse a tomar los helados. Y por la parte de atrás, tiene esta cama para la Barbie grande, que también se quita y tiene dos huequecitos ahí para guardar los accesorios. Se ve tal que así, la sombrilla, muy chula. Y luego esta parte de aquí, lo que tiene roto es el volante que se ha despegado y me falta la banderita, que era una banderita azul en forma de triángulo, que ponía la N delante. Y así se ve. ¡Gracias! ¡Gracias!